Estamos desde la Loma de Guayabillas, que es el pulmón de la Ciudad Blanca. Este lugar se convirtió en el cuartel general de la Escuela Tarquino Jaramillo de Atletismo, en donde Jovan Delgado es el formador de las futuras campeonas del mundo. Comenzamos con un sueño primero de tratar de aglutinar a los jóvenes, a los niños del cantón, de los sectores urbanos y rurales, y especialmente de aquí, de la ciudad de Ibarra. De a poco fuimos naciendo con un grupo de chicos en forma recreativa. Comenzamos con niños de 7 años en adelante, y fuimos avanzando hasta lograr que estos niños infantes vayan a campeonatos escolares, interescolares, a nivel del cantón y la provincia. Desde ahí comenzaba a verse los frutos con muchos deportistas, y nació la pasión de lo que es el atletismo. Antes me gustaba lo que es el fútbol, era un aficionado al fútbol, pero como nos estaba yendo bien el atletismo, seguí autoeducándome en lo que es las carreras de fondo, marcha, hasta llegar donde estamos. Son 17 años que hemos estado en la Escuela de Atletismo, el nombre lo lleva en homenaje al doctor Tarquino Jaramillo, quien era dirigente de la Unión Nacional de Educadores en aquellos tiempos. A pedido, pero por los docentes en una asamblea, se le puso el nombre de Escuela de Atletismo Tarquino Jaramillo. Al principio, los padres de familia de muchos deportistas, creían que lleven mi nombre de la escuela. Le pusimos las iniciales mía, GD, la Escuela de Atletismo GD, que era Giovan Delgado, pero yo no le veía conveniente por la situación de que tiene que llevar el nombre de algún personaje que haya hecho historia dentro del cantón o de la provincia, o de algo que tenga renombre en el cantón o de la provincia. Y como fue pedido exclusivo de los maestros de aquel entonces, se logró ubicarle el nombre de Tarquino Jaramillo, que hasta la presente fecha no tiene. Sí, para llegar a este nivel toca dejar muchas cosas, incluso a la familia. Sábado y domingo nosotros no podemos dejar de entrenar porque es de los días precisos que nosotros tenemos para entrenar dentro del plan de entrenamiento. Los feriados, incluso nosotros el 25 de diciembre, que es Navidad, entrenamos. Entrenamos el 31 de diciembre solo, descansamos el 1 de enero de todos los años porque todo el mundo se queda en la quema de años viejos, se queda mal anocheado. Esa es la única fecha. Entrenamos en base a una planificación y nos planteamos objetivos a largo plazo. Un objetivo de este año fue el campeonato mundial que teníamos en mente y estaban dentro de nuestro plan de entrenamiento. Sí, desde un principio fue un poco duro porque salir de mañana a primeras horas de la mañana, todos los fines de semana que uno tiene que estar con familia, regresar tipo 11 de la mañana, 12 del día, un poco cansado, y ya se va el fin de semana que uno puede compartir con la familia. Pero lo importante es que la familia de uno, mi esposa, me comprende, me entiende y me apoya de lo que estoy haciendo porque ella sabe que es mi pasión. Claro, todo eso entiende y entendió de que realmente lo hacía por pasión, por gusto y porque a mí me gustaba demasiado. Incluso años atrás habíamos conversado y le decía a un psicólogo de Federación Ecuatoriana de Aclatismo, verá que usted se va a casar con un entrenador de aclatismo que es apasionado al deporte y él va a estar solo viajando, solo entrenando y es bien difícil que se concentre un poco en el hogar. Ese es el costo, el esfuerzo que uno hace. Aquí no hay secretos, aquí lo que hay es amor, pasión, disciplina, constancia. Si usted le pone todos estos cuatro puntos, estos cuatro valores, lograremos tener. El respaldo que tienen los padres de familia, la fe y la creencia que ponen los padres de familia hacia el deportista, hacia el entrenador, hacen de tener estos logros. Hay la mezcla también del estudio y el deporte. Un buen deportista tiene que ser un buen estudiante. Si no va de la mano, no podemos llegar porque eso ayuda a cimentar los valores de los conocimientos, ayuda a fomentar los valores de la responsabilidad, del compañerismo, de la humildad sobre todo. Con la satisfacción de haber cumplido y ver llegado a las metas que me he trazado durante todos estos años. Espero de que con la fe de Dios y con el empuje de la familia y de todo un pueblo podamos llegar a conseguir los grandes objetivos que nos hemos planteado. Ver cristalizado el sueño de uno de nuestros deportistas, llegar a un juego olímpico, ver cristalizado los sueños de una deportista, llegar a conseguir una medalla olímpica, sería nuestra gran recompensa. Y me sentiría muy feliz haber logrado ser parte y haber aportado con un granito de arena para llegar a cristalizar ese gran sueño de una deportista y del Ecuador. Él siempre ha estado en los entrenamientos. Entonces, para nosotros, para mí como esposa, con mi hija, sí ha sido un poquito difícil porque uno siempre espera compartir esos momentos el 100% del día con él. Pero siempre tenemos que esperar a que acaben los entrenamientos, a que acabe de hacer sus labores como entrenador. Pero contentos, contentos porque yo creo que cada esfuerzo tiene su sacrificio y ahora su sacrificio se ve reflejado en este logro, en este logro que él ha alcanzado. Lo veo contento porque siempre ese fue su sueño. Yo le escuchaba conversar, a veces decía, quiero llegar al mundial y después a un olímpico y vamos a avanzar. Y bueno, contento porque las cosas se van dando. Esperemos que vaya avanzando un poco más. Bueno, desde que yo le conozco a Jovan, yo le conocí como entrenador. En nuestra época de noviazgo, yo sabía acompañarles, sabía verles cómo les entrena. Incluso a veces también hacía actividad física por no estar solo viéndoles, ¿no? Pasábamos ahí, yo les conozco también a los chicos que entrenan con él. Y también es satisfactorio porque les conozco a los chicos de dónde vienen, cuáles son sus familias, de qué recursos económicos vienen. Y verles este logro también para mí es bonito. Verles cómo los chicos se van superando. Sabía lo que me metía, incluso antes de casarnos, yo conversé con un psicólogo. Y él me decía, verá que Jovan es entrenador, verá que Jovan es entrenador. Y ya, pues no sabía a qué punto de tiempo le iba a quitar, ¿no? Pero sabía que sí, que estaba dispuesta a casarme con un entrenador. Con cámaras de Eduardo Selly, reportó para El Norte TV, Jorge Benítez.